Sí, no va a salir No va a estar diciendo que la cerveza es de nuevo Exactamente, se ve, se ve ¿Eso quiere decir que todos los cantantes Por lo menos ateres cuatro y por fin se va Nos va a ser un tema de Rubén Y Vizca Yo también Carlos Poisson Me estoy sintiendo miedo Detrás del alma se va la vida Hoy de mí le despejo Y siento mi alma que está vencida Cuando el amor me acariciaba Siempre la joven porque soñaba Hoy que estoy solo y en mi ocaso Siento el fracaso de vivir Yo también Tuve un querer que te cumplió De mi pena una esperanza Yo también Y mi sueño de amor Por la ilusión falsa Yo también Todo el amor yo perdí Y sentí morir mi alma Ya no vale Mirándome la vivir Si hay que esperar así Será que al fin Frente al espejo Placer local Me siento viejo Me siento viejo Y no adivino Muchas vencinos Un frío de miedo Me hace morir Yo también Tuve un querer que dibujo De mi reto la esperanza Yo también Yo también Y mi sueño de amor Por la ilusión falsa Yo también Tuve un amor y lo perdí Y sentí morir mi alma Ay, ya no vale Ni la pena venir Si hay que esperar así Muchas gracias Vamos a jugar con este clásico Que lo viste en Ibica